En la televisión, miren como alarga la noticia. Esto es un ejemplo inventado, ficticio. La periodista, el periodista que está en el canal hizo, por ejemplo, esta mañana, pasada la 9 de la mañana, la comuna reconecta cuatro sujetos, pero muridos de armas de fuego, desentendieron una camioneta blanca, patente, blablabá, y acertaron la sucursal del Banco de los Estados Unidos, la calle Frank y Tom Leighton, acertaron al guardia, derrubaron el arma y cedaron el ejército automático, donde daño a un lado personalmente de 100, 120 millones de pesos. En el lugar de los sitios está el periodista Hugo Bollón. Muchas gracias, colega, efectivamente, la sucursal del Banco está en mi espalda, aquí en la comuna reconecta, esta mañana, pasada la 9 de la mañana, cuatro sujetos de la comuna de la mañana, trabajaron, cortaron la guardia, le quitaron el arma, hicieron que hacer los tomates, con la ley que se está calculando, con la mano de 100, 120 millones de pesos. Aquí está el ejecutivo de la sucursal del Banco, el presidente de la comuna reconecta, porque el señor Bollón dijo la sucursal, pasada la 9 de la mañana, 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 sacaron la gesta de la guardia, le quitaron la pistola, no aplaudan porque es una mala noticia, y el señor, el señor automático, ahí se nos hará que el puto de los pillan, ¿ver? Aquí está el guardia que fue golpeado por los asaltantes, y el que está recién ahí con el punto, uno viene con el carnaval, sacaron la gesta, le quitaron la pistola, le dicen, esto es los cables pelados, ojalá los pillan, todo el día chacando acá, asustado, aquí está recién el arranquete, estuvo al frente, que fue el vestido, todo esto, y el que está recién ahí con el punto, estuvo 24, pero le sacaron la gesta, hola, 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 ¿cómo están? Ahora me encuentro con don Álvaro Salas, el rey del chiste corto, ¿cómo estás? No están, sea contento pero feliz, porque hemos tenido la semana bien agitada, y la llevamos, la verdad que era esta fecha, que la teníamos acordada hace mucho rato, acá, para ir a Rosández. ¿Primera vez que viene acá? No, a Rosández he venido, pero al Festival de la Chaya no había venido nunca, primera vez, y me alegró mucho en el resultado, que por la gente lo pasó bien, yo me divertí mucho también haciendo mi trabajo. ¿Cuántos años de carrera ya acumula? Muchos, muchos, todos. Yo les cuento mi inicio de mi trayectoria, cuando partí con los Puyillay, en la universidad, tenemos en este minuto 48 años, y en dos años más con los Puyillay, vamos a cumplir 50, y lo queremos celebrar en grande aquí en nuestra región. Oiga, ¿cuál es el secreto para Alvaro Salas, para mantenerse? Igual, señora, señor, el caballero que usted ve, es el mismo que usted ve en la televisión, todos los mitos se han destruido en esta noche, porque dicen, no, Alvaro Salas, es serio, no, es un amor, es un amor de persona, usted sabe. Que ven y me lo pruebe. Oye. Sí, la vi, muy buena, puro chiste corto, 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 la gente estaba, pero... A Xonestil, hay gente que a Xonestil también le gusta a la gente, el mío es el chiste breve, historias cortas, pero, pero tiene un buen resultado, ya lleva años en esto, y ¿cuál es el secreto? Tener el espíritu siempre arriba, la frecuencia arriba, una hondovía y el humor, no puede andar bajoneado, todos tenemos los problemas de todo el mundo, claro, pero hay que saberlo enfrentar, y lo otro es tratar de cuidar, tratar, no sé si se lo logro. Oiga su mensaje para la gente de los Andes, para que vivan con más humor, nos riamos de nosotros mismos también, porque hay tanta tragedia en este mundo, Alvaro Salas, que hay que tirar la calle. Mira, Constanza, no solamente la gente de los Andes, los chilenos generales, y tirar la ría, o sea, hay gente que lo está pasando pésimo, aquí estamos con cosas, pero si uno enfrenta la vida con una, como digo recién, con una frecuencia alta, con el espíritu arriba, los problemas se solucionan. Yo lo puedo comprobar en mi propia vida. Espero presentarte en un próximo escenario, tú sabes que Los Andes está lleno de festivales, y no solamente Los Andes, sino que todo el Valle de Aconcagua, estoy segura que te queremos mucho, cierto, los andinos, así que espero verte nuevamente. Voy a poner como condición, que mi próxima persona acá en la zona, tú no me presentes tú, anime tú, si no, no es. ¡Ay! ¿Viste? Me quedó grabado. Salta lindo, gracias, muchas gracias. Un amor. ¡Nos vemos! Muy bien, esa parte es una bolita de la vecina mía, todos tenemos en el vecindario, o en la familia, esas bolitas tiernas, amorosas, que se niegan envejecer. Se hizo eternamente joven, mi vecina tiene 97 años, y todavía se viste como Lola. Un día se puso una minifalda cortita y se le veían las pechuguras. Ustedes se están riendo, yo no soy, usted está, que lo digan después que yo me río. Tiene un jubilado, ocho de las piernas, ocho jubilados, ya hace que contar para los dos lados. Bien hincha, voy a ver con todo respeto. ¿Tú te acuerdas que yo ya tenía dormido? Me mordías la orejita, me mordías el cuello, y mi abuelo se van al baño. Pero te enojí, voy a buscar los dientes de esa mierda. Tiene su carácter. Oye, esto que les voy a contar a continuación, no me lo cree nadie. Pero yo insisto a que este alguien me lo cree alguna vez, y lo digo con mucho orgullo. Mi abuelo alcanza a ver, alcanza a ver el Titanic. Y le dijo a la gente, esta cuestión se va a hundir. Y sé que nadie le hacía caso, mi abuelo decía, por favor, vénganme, vos morir mucha gente, esta cuestión se va a hundir. Y nadie lo pescaba ni para el deseo. La quinta, sexta vez que mi abuelo insistió, tuve que prender la luz en el cine, y lo sacaba una patada para afuera, estaba huelando mucho y nada. Sobre el Titanic, si eso lo dijiste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!